Pues, de hecho la sesión de matemáticas de ayer fue la equivalente, el tema fue el mismo de hoy aquí. Duda. Entonces, duda sobre... ¿Dudas sobre... ¿Dudas sobre la vida? ¿Dudas sobre la vida? El examen, ¿no? Más que el examen, vamos a ver qué aprendimos sobre la calidad libre, además relacionada no con una pelota que cae, no con una roca que cae, no con una barra de caño, no con una pluma, sino con un modelo de servicio. ¿Un modelo de servicio? El huevonauta. Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema era poner un astronauta, ahí está el huevonauta, ahí está el huevonauta, pero digamos que adentro de una nave espacial. Viene regresando a la visión espacial, ya finalmente pasó a través de la atmósfera terrestre, de alguna manera, y está en la última parte del descenso. La idea es que llegue, en llegar al suelo, vivo. ¿Por qué? Porque, de hecho, una de las primeras dudas que tuvieron los países que se arrojaron a estos 50 años, fue, este... Estaba el reto de lanzar a alguien afuera de la Tierra, al espacio. Ya estaban compitiendo la luz soviética de los Estados Unidos, ya los soviéticos se habían ganado la primera a los Estados Unidos con Sputnik en 1957, luego con Sputnik... Bueno, ahí ya fue, ahí fue el primer experimento con un ser vivo, el Sputnik 2. ¿Alguien recuerda quién fue? Laika. Laika fue el primer vertebrado en el espacio. Porque antes ya había habido invertebrados, mandaron arañas. Había habido algunos vuelos parabólicos nada más. Se llama vuelos orbitales o atmosferos. Con monorrestes, por ejemplo. Pero vuelos al espacio, y el espacio empieza donde se acaba la atmósfera 200... Bueno, donde la atmósfera es extremadamente rara. Es pasando 200 kilómetros sobre el nivel del mar. Quien no ha ido más allá de 200 kilómetros sobre el nivel del mar, no ha ido al espacio. Entonces, el paracaidista este, o el deportista extremo austriaco, que patrocina una bebida crítica, no fue al espacio. No. Pasó los 30 mil metros de altura, si no mal recuerdo, o algo así. Y de ahí se... Sí, no fue fácil. De hecho, ya 30 mil metros, hay muy poco oxígeno para respirar. Es más, la prueba que fueran los aviones, que es a 10 mil metros, los aviones comerciales, que si se abre la cabina, la gente se puede morir por hipoxia, porque no hay suficiente oxígeno. Más, ya hay gente que sube al Popocatépeto, a los que es igual que está un poco arriba de 5 mil metros, y empieza a hacer... Porque hay menos oxígeno. Eso lo vamos a ver a partir de mañana. ¿Por qué ese tipo de cosas? Entonces, pero... Formalmente el espacio empieza más allá de los 200 kilómetros. El primer certivo vertebral que fue más allá de eso fue el aire. O sea, hubo que poner oxígeno adentro de la nave. Le pusieron comida, le pusieron agua, le pusieron una gota para la capuila de ti. Y la admisión debía durar día y medio, aproximadamente. Entonces, para todo eso diseñaba un sistema de soporte de vida, los soviéticos, los científicos soviéticos. Y había médicos, había biólogos, en esa investigación de interés político y militar, por cierto. Desafortunadamente algo falló. Y empezó a aumentar... Le conectaron sensores para medir el pulso cardíaco, la temperatura, la respiración y el respiratorio. Y una vez que despega, llega a la órbita. Tarda unos 8 minutos en llegar a la órbita, al espacio propiamente. Y quedará ahí. Y pocos minutos después, los controladores y los médicos en Moscú, que es lo que estaban ahí siguiendo el viaje de Laika, empezaron a detectar a ver en los... Estaban detectando, estaban midiendo en temperatura cada vez mayor. A la esperada a la que se había diseñado. De hecho, Laika murió como a las... A los pocos minutos después, como a los 40, 50 minutos, murió por hipertermín, por golpe de carga. Eso no lo dijeron por muchos años. Pero fue, ¡ay, Laika, el primer perro en el espacio! ¡Fue un éxito! Sí, pues... El científico fue un buen experimento que mostró los problemas existentes para poder mandarse el espíritu al espacio. Por eso fue en 1958, por eso fue hasta 1961. Tres años más tardaron en hacer un buen sistema de suporte de vida que permitiera a Yuri Gagarin, segundo vertebrado en el espacio, primero mano. No, ya hubo otro vertebrado en el espacio, pero fue un chimpancé. En un vuelo, por cierto, parabólico, pero llegó al espacio. Los contrarios en tierra detectaron que el diámetro había perdido peso. Eso por el ejercicio, ¿no? Perdió peso, no masa. Es decir, entró en caída libre. Poco después volvió a ganar peso, que dice que ya estaba entrando a la aceleración terrestre. Han, un chimpancé norteamericano, fue el segundo vertebrado en el espacio y el tercero fue la Han. Laika, entonces, se murió en el espacio, no recuerdo si meses o años después, fue meses después, la cápsula de la, era una cápsula del satélite 3.2, y el primer adorno, es multiespacial. Amigo de la época, yo creo. Era una cápsula, era un compartimiento que tenía dentro de un servidor. Y, pocas horas después de que estaba en la órbita, empezó a friccionar por esa rana atmósfera. Perdió un momento y empezó a hacer a traición cada vez más aceleradamente hacia la Tierra. La Tierra, reingresó a la atmósfera, y por la fricción con la atmósfera, la cápsula de las puntuitos, ¡fum!, se construyó. Entonces, a laika no la sepultaron, la incineración. Actualmente, a muchos muertos de la incineración, cuando ya se lo hacen entonces. Han hace un vuelo parabólico y desciende del océano Atlántico, despega de la península de Florida, hacia el Víctor. Este, y hace el vuelo parabólico, le caen de los hermoso Atlántico. Y ahí es recuperado. No sé, bueno, me da cierto que les pregunte si a algunos de ustedes sabían nadar. Me dijeron que sí. ¿Les gusta echarse clavados? Sí. Sí, a algunos sí, a otros no. Algunos no les dicen que los clavados, pero igual los avientan los amigos. Los avientan los enemigos. Y, ¿qué tienen que hacer para poder caer aliviamente en el ámbito? O sea, hay que entrar de alguna manera, le llamamos clavado. Así. Bueno, la técnica correcta es subiendo los brazos, por arriba de la cabeza, juntando las manos de esta manera, pero, evidentemente, acá algunos hacen puños. Y la cabeza va entre los brazos para proteger la clavodilla. Y entonces, uno entra con las manos y uno empieza a hacer uno ahí en el agua. Y uno empatiza por el agua y de esa manera uno siente agradable entrar al agua, a pesar de la altura cada vez mayor. Puede provocar una velocidad final mayor. Es lo mismo. Mientras más alto se lance uno, la velocidad final es más alta. Es mayor. Por lo tanto, el momento es mayor. Y entonces, lo demás. Hay otra fórmula que, a pesar de caer en una altura baja, también puede doler mucho. ¿Cuál es? En lugar de caer en el clavado, cae uno de panzarse. Y tenía uno con la panza roja. ¿Por qué? Aunque sea agua, ahí tiene el agua, es blandito. No. Duele. Tiene masa. Y está junta. Es algo que vamos también a empezar a realizar mañana. ¿Cómo es el agua? ¿Qué son los líquidos? En cambio, ¿qué es el aire? ¿Qué son los sólidos? Entonces, aún así, duele. Entonces, hubo que hacer un sistema que redujera el momento de la cáncer adotiva jam al tocar el agua. Porque me va despacito. Entonces, fue el experimento que hicieron ustedes, lo tuvieron que hacer varias veces, tanto los soviéticos como los norteamericanos. Y el caso de Begarin sí es interesante, porque sí, este buen coche, entró a la órbita, dio creo que una o dos órbitas, no recuerdo exactamente el dato. Y cuando empieza a reingresar, se calienta la cápsula, pasa la parte de mayor calentamiento por fricción, ya empieza a tener caída libre a través de la atmósfera, una temperatura mucho más baja. y es algo que por muchos años no se anunció por parte de los soviéticos. No, murió años después en una siguiente aviación. También fue el momento en que el momento físico la velocidad de la masa nos transformó químicamente. No, mientras que Ham descendió a la superficie de la Tierra, a cosa, pero superficie de la Tierra, en la cápsula, Galgarin, antes de que terminara de descender la cápsula, la cápsula se abrió, estaba programada para que se abriera, y saltó en paracaídas. Cayó en paracaídas. La cápsula, como no sabían si iba a funcionar, los sobritos que están en el mundo, hicieron eso por seguridad. Era el primer vuelo espacial de un humano, recuerden. Era un experimento, como lo hacían ustedes el martes, y podía fracasar, como pasó en el experimento del martes. Y podía morir el astronauta, el posmonauta, lo cual había sido una tragedia nacional y una derrota política mundial. Entonces, había que salvarlo de alguna manera. Y poder presentarlo en la Plaza Roja, ahí en el gremio, junto a, era Miquita Cuchero, el líder de ese tiempo, y presumir a los queridos, les ganamos. Entonces, por seguridad, saltó de la cápsula, cayó en paracaídas, y la cápsula, afortunadamente, se abrió el paracaídas, cayó, no muy lejos, donde cayó Galgarin, y fueron recuperados. Los norteamericanos, el siguiente, bueno, fue en parámonos, igual a de Ham, fue otro chango, Alan Shepard, un chango de mano, Alan Shepard. Él se llegaba a Galgarin, cayó igual que Ham, en el océano Atlántico, la cayó la cápsula completa, por un sistema de paracaídas, como algunos de ustedes hicieron. Pero aún así, hay una anécdota, en el Apolo 12, cuando descienden, ya finalmente, después del viaje lunar, caen en el océano Pacífico, eran tres astronautas, iban acostados, iban cayendo de espaldas, y al momento de golpear el agua, a uno de ellos, le cayó una cámara, la cámara fotográfica, le cayó una cabeza, y no traía casco. Entonces, ven fotos de, Alan Bean, fotos después de, de los rescatados, los rescatados de la cápsula, y tiene aquí una rajadota, un parche. Él era el fotógrafo de la misión. Entonces, este era el problema, que llegue vivo, ya vimos, cuatro casos, no sobrevivió, ni siquiera al vuelo, debido a fallas, en el sistema de soporte de vida. El huevo, el huevo, afortunadamente, no tenía que respirar, porque algunos, vi las cápsulas, tanto, se habría muerto, se hubiera calentado, como el aire, a ver si no fue imposible. Y no de los que atrás eran imposibles. Ja, cayó por la cápsula, Gagarin saltó de la cápsula. Este no era el caso. Este, bueno, fue aparte, este no era el caso para su examen, este era el pique del caso para su examen. Tendría que caer a la superficie, en este caso, una superficie sólida. Por cierto, la Unión Soviética, las naves soviéticas, y las luchas actuales, siempre caen en tierra. No caen en el agua. Están diseñados para caer en tierra. ¿Por qué? Pues la Unión Soviética, entonces, y la Federación Rusa, tienen un territorio, lo ocupa la mitad del continente asiático. O casi no, no es una buena parte. O la tercera parte del territorio, el continente asiático, lo ocupa la Federación Rusa, entonces, tienen mucho donde caer, no hay mucho problema. Los Estados Unidos son un poco, su territorio es un poco más pequeño, pero hay un océano pacífico muy grandote, y el centro de lanzamiento está junto al mar. Está a pocos metros de las costas del parte del Atlántico, el centro de lanzamiento soviético ruso, que no está en Rusia, sino que está en la Zahastán, está en medio del continente asiático, hacia Siberia. No llega a Siberia, pero estábamos en el norte de Asia. Entonces, si algo, si el cohete despega, y algo le pasa, y no llega, hay que abortar la misión, pues, va a caer en tierra. Los chinos hacen lo mismo, también ya lanzan unas nanas espaciales tripuladas, y si algo falla, debe caer en tierra. Fue por eso que, y se propuso, además de que aquí, cerca de la playa, más cercana, está por unos kilómetros, estamos en una situación parecida a la de los rusos y los chinos, entonces, habría que pensar, en un momento dado, que si hay que abortar la misión, tiene que haber en tierra. De hecho, actualmente, ya los Estados Unidos, también han diseñado, sus cápsulas actuales, para que puedan caer en tierra, o en nada. Algo que les compartí en Facebook, con los tres sistemas que hay actualmente, sobre todo, desarrollados por los Estados Unidos, en los últimos años, que uno usa, el sistema tradicional de caída en agua, pero, deduciendo la velocidad, deduciendo el momento, por medio de paracaídas. Ese es uno. Y uno de los equipos, usó paracaídas. Entonces, sí usaron este sistema. Y por cierto, ¿funcionó? Fue uno de los primeros, que sí funcionó, al fin del intento. Es más, lo repitieron a mayor altura, y bueno, hubo dos, uno hubo una colisión, con la columna de presencia, con la escalera, y otro cayó así libremente. Incluso, no se ve en mi miedo, pero va a ser suficiente. Otro sistema, otro sistema que también están usando, de hecho, los tres sistemas norteamericanos, todos los sistemas de decencio, tanto los soviéticos rusos, como los chinos, que son los unos cansados, naves tripuladas, usan sistemas de paracaídas, después del ingreso a la atmósfera. Todos lo usan. Sí, sin embargo, uno es el más obvio, cuando uno nada más ha pensado, y ha experimentado la caída libre, no pensamos en paracaídas. Me llamó mucho la atención, y me, realmente me agradó, que alguien, alguno de ustedes, se les haya ocurrido. ¿Cuál fue el equipo que hubierais, con el sistema de paracaídas? ¿Fueron ustedes? ¿Felicidades? Pero ese es el buen sistema de paracaídas. El siguiente, es, aún después de paracaídas, salvo que caiga en superficies, como el océano, la cual, cuyo naturaleza líquida, a pesar de que duele, por la naturaleza física de los líquidos, permite disipar, o transmitir momento, reduciendo, en mucho, el posible daño, habiendo desacelerado, con paracaídas, el daño que pudiera haber, sobre la cárceles, o la manipulación. Entonces, la cárceles de paracaídas, que pueden caer, con mayor seguridad, en el agua, gracias a la naturaleza, física de los líquidos. No, así en el, en tierra, porque la tierra, no tiene las mismas propiedades, que el, que el agua. ¿Será? ¿Máñale? Voy a hacer mi cara, así de, de duridad. Es centricismo. Entonces, hubo que pensar, en sistemas complementarios. De hecho, lo aplicaron los, soviéticos, desde un inicio, no, después de grabar, y, nos sigue continuando, en las situaciones actuales, los grupos. Que es, un sistema, de amortiguación, o, algo que haga, inelástica, la colisión, con la tierra. En algún caso, y en otro caso, es, un sistema adicional, a la desaceleración, justo en el último momento, no sé si han podido ver, creo que sí se los posté por ahí, un descenso de, las naves Soyuz. Se han visto, cuando va a caer en el paracaídas, incluso las llevan atrás, tienen el mismo. Se ve, el paracaídas, o toman fotos también. Y justo antes de tocar tierra, tiene la nave, de hecho, tiene un radar, para ir midiendo la altura, a la que va, a la que se encuentra. Y pocos, segundos, antes de tocar tierra, se han fijado, ¿qué sucede? Se ve un ramazo, abajo de la nave. Tiene retrocoetes. Pero son nada más, de último momento, para aplicar una fuerza, en sentido vertical, descendente, ¿y qué decía Newton, en la tercera ley? Hay una fuerza equivalente, en sentido opuesto, que ayuda a reducir, la fuerza de caer. Entonces, la última amortiguación, no es por transmisión, de momento. Es por, medio de, tercera ley de Newton. Entonces, se puede usar, la tercera ley de Newton. Así la voy a poner. para no poner ahí, este, retrocoetes. La tercera ley de Newton, en materia de, naves espaciales, son retrocoetes. Varían, el tipo de, forma en la que se hace. Y la cosa que se impugna, eso puede variar. ¿Este lo usado? ¿Eh? Complicado. No difícil, pero sí complicado. Además, bien, control, es que somos biólogos, no somos ingenieros. El problema, más que nada, es el control. Sobre todo, cuando es una nave, que tendría que ser una nave automatizada, lo que implica más sistemas de control, electrónico, tal vez, y necesitaremos entonces ir a con los colegas de allá de CBI, de la electrónica, que nos ayuden. ¿Por qué no pensaron bien? Ok. Hay un, tercer, Bueno, antes de este, lo voy a poner aquí después. Es el que, usan los norteamericanos, que es, la, transmisión, de momento, por medio de, colisión inelástica. Por colisión, inelástica. Que es la caída en el agua. Aunque duele el panzazo, realmente es una colisión inelástica, debido a las propiedades, perdón, aquí sí les voy a mostrar un poco de la parte de la clase de mañana. ¿Qué traigo aquí? tenemos que estar así en la noche. Igual si me lo paga. Y además, es una cosa que me paga. Bien. ¿Te traigo aquí agua? El agua, como nos dicen, que es un líquido, ¿cierto? Y lo que le ponen a la cuba. Ah, pues es agua. Bueno, pero para que sepa rico, la tomamos fría, ¿no? Con hierro. ¿Y el hierro qué es? Depende de qué es el hielo. El día no es hielo, es agua sólida. Entonces, el agua puede ser líquida. ¿Qué propiedad tienen los líquidos? Número uno, tiene la forma del recipiente que ocupa. Acá tengo otro. También le voy a quitar de la noche. Si no lo veo. No sé si se puede. Son dos parecidas, pero no iguales. Mañana vamos a, vendramos en las diferencias. Son dos botellas que tienen agua, ¿y qué forma tiene el agua? La forma del agua. Sí. Esta tiene esta forma. Incluso, si le cambio de posición, cambia la forma también. Y lo que veo es que el agua se mueve muy fácilmente y cambia de forma. Lo que no pasa con los sólidos, aquí traigo la pelota de baseball. Es sólida. Cambia de forma. Tiene forma esferoide, digo, porque yo tengo un chipotín con la postura. Es un esferoide. Y se mantiene con esta forma. La manchalillo de posición la ponga en mis manos, con la cabeza. Sigue siendo la misma forma. Tengo acá la escala. En matemáticas es la función. ¿Y esto cómo es? ¿El víctido o el sólido? ¿El sólido? ¿Cambia de forma? La pongo aquí y cambia de forma. Cambia de posición o no de forma. Sigue siendo una fecha. Para el equité. Hay variantes. Incluso el quís. Aquí traigo otro quís. ¿Este cómo es? También es sólido. ¿Cambia de forma? ¿Si lo cambia de posición? No. ¿Cambia de forma? En cambio el agua sí cambia de forma. Por lo tanto, si la pelota colisiona, y ahorita la vamos a colisionar con el suelo, ¿cómo es la colisión? Elástica. No, no voy a tirar el agua porque van a regalar y mojar el piso, pero si tiro el agua, ¿cómo es la colisión? Elástica. Inelástica. Es inelástica. Entonces, la caída en el agua es una... provoca una colisión inelástica. Entonces, es una forma de transmitir el momento, una forma de disipar energía que reduce la posibilidad de daño en el volante. Pero no es la única forma. Rápidamente voy a... Algunos hicieron su cápsula a su nave espacial y le pusieron un globo. ¿Cómo sería la colisión de un globo? Elástica o inelástica. La que puede la de dos. Por el peso. A ver, bueno, déjenme ver. Tengo aquí la pelota de Miss Ball. Ah, la voy a... 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 Y se le llevaría para una colisión. ¿Cómo va a ser la colisión? Elástica o inelástica. Repitamos en el suelo. Elástica. Ahora veamos sobre la pelota a ver si le doy. Ahí está. Inelástica. Inelástica. Bien. Pues... Ah, incluso ahora lo voy a hacer así. Es más, fíjense. Ah, hay otra que la pelota a su vez. No es justo. Voy a dejar caer el globo con la pelota de béisbol encima. A ver si sale en este. Uno, dos, tres. Oh. Entonces, creo que es difícil. Mejor aquí. Más abajo. Uno, dos, tres. Otra vez. Más abajo. Uno, dos, tres. Otra vez. Más abajo. Uno, dos.